¿Qué es el futuro de la educación? De mi etapa educativa quiero recalcar la gran importancia de mi maravillosa experiencia con mi institución y todos aquellos aprendizajes que me brindaron tan generosa, paciente, comprensiva y cariñosamente y que pude adquirir con la ayuda y el apoyo de mis padres, familiares y de toda la comunidad educativa. Hoy solo termina una etapa, pero seguiremos otras de competitividad, oportunidades, riesgos y sacrificios. No somos cualquier promoción, somos esa que se adaptó a una nueva etapa. Quería darles un saludo y un reconocimiento a toda la promoción 2020 por el esfuerzo que ustedes hicieron en este año. Gracias a esta problemática pudimos denotar que realmente somos personas valiosas y que esta promoción va a cambiar el mundo. El mensaje que les quiero mandar a todos los jóvenes bachilleres es que no miremos siempre los obstáculos como algo que no podemos resolver. Miremos ese obstáculo como algo que cada día nosotros podemos trascender como persona, trascender como sociedad. Y a pesar de cualquier adversidad podemos lograr nuestros objetivos.